Música Amigas y amigos de Tuxtla, nos volvemos a saludar como hace algunos días, nos volvemos a mojar, nos volvemos a reunir y déjenme decirles que además de emocionado, estoy orgulloso hoy de ser tuxtleco como ustedes. Estoy orgulloso de verlos hoy y de reafirmar que aquí es donde hay que estar. Música No permitiremos que nadie vuelva a decir que en Chiapas es normal hacer trampa. No permitiremos que nadie vuelva a decir que es normal robar sin las urnas, acarrear gente, amenazar a funcionarios. Eso no es normal y no nos vamos a dejar que lo vivan. ¡Democracia! 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 Esta unión, esta unión es a la que le pide el miedo. Por eso, a esos que atacan, a esos que difanan, a esos que mienten, les tenemos que decir de manera muy clara. No hay un Chiapas de pobres y de ricos, solo hay un Estado libre y soberano de Chiapas. Hay que decirles y que lo escuchen. No hay un Chiapas verde, no hay un Chiapas azul, no hay un Chiapas rojo, no hay un Chiapas amarillo. Hay un solo Estado libre y soberano de Chiapas. Por eso, amigos, al final de eso, de eso es de lo que se trata esto. ¡Aplaudan años, no detení enца! ¡Aplaudan años, no derrotan! Luzla, 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 Luzla! Mañana es muy posible que no salga una sola nota en los periódicos de esto. Mañana es muy posible que no se pronuncie una sola palabra en el radio sobre esto. No nos hace falta, no nos hace falta, porque estoy seguro que ustedes mañana en la comida familiar del domingo, el lunes en el centro de trabajo, en la escuela, en el ejido, en la asamblea, ahí ustedes contarán lo que dieron, contarán lo que vivieron, que estuvieron presentes el día que en el lugar en el que el Conejo Soccer Aliente despertó. ¡Que viva Chiapas! ¡Empecemos ya! ¡Empecemos ya! ¡Viva Tusta! ¡Muchas gracias!